¡Claro el play! Pero habla como, Abii? ¿Qué quieres que digas? ¿Cómo va a hablar? Está tocando las palmas con... ¿Ahora lo quieres que te cuente? ¿La película de noche? Es de Netflix, de Netflix. Era... ¡Vamola! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, maestro! ¡No! ¡No! ¡Hazá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Agua! 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 ¡Vigo! ¡Agua! 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 ¡Agua